Hola. Sí, quisiera... ¿Ahí vive Martín Cataño? No, Martín no está. Eh... Pero digo, Martín el Chico. Sí, Martín el Chico, no está. ¿Querés dejar algún mensaje? No, no, no. Quería saludarlo. Ah, ¿por el cumpleaños? Sí, claro, el cumpleaños. Pero perdí la dirección. ¿Me podría dar la dirección para mandarle regalo? ¿Qué? ¿Dónde? Tráeme algo. Pero no sé dónde, ¿de dónde? Eh... ¿Dónde hay? ¡No sé dónde hay! ¡No sé! ¡El portero eléctrico! ¡El portero eléctrico está acá! ¡Ay, pará! Perdón, señorita. Pará, un marcador es lo mismo, ¿ah? Eh, disculpe, señorita. No, no, no. Sobre, está re seco el marcador. No sé. Te cago en mí, que te parí. Dígame, señorita. Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Seis... Perfecto.